Hoy se cumple el 51 aniversario de la fundación de nuestra gloriosa Asociación Dominicana de Profesores ADP, la cual surgió como una necesidad, primero para salvar el año escolar de 1969 a 1970. También surgió por fuerzas opositoras al régimen que gobernaba en ese entonces y de la izquierda revolucionaria. En ese año hubo una primera secretaria general que hoy es presidente, hoy funciona con el nombre de presidente del sindicato, pero su primera presidenta, secretaria general, fue la profesora Ibelice Pras de Pérez. En sus inicios también albergaba maestro del sector privado, o sea de los colegios privados católicos y los colegios privados no católicos. Antes de la fundación de la ADP existía lo que se llama o se llamó Federación Dominicana de Profesores o de Maestros, Federación Dominicana de Maestros, FEDOMA, que también formó parte del primer comité ejecutivo nacional de la ADP. Y Belice Pras de Pérez, fue la primera secretaria general, también conformaban ese comité ejecutivo en representación de los colegios privados católicos, el profesor Enrique de León, y por los colegios no católicos, el profesor Héctor Jiménez. Por la Federación Dominicana de Maestros, FEDOMA quedó en su representación los profesores Milagros Pineda y Fran Puente. Cabe destacar que esa representación de los colegios privados no duró tanto en el comité ejecutivo nacional, porque formaron su propio sindicato ya para el mes de junio, y ahí ya en septiembre fue reconocido por el Ministerio o la Secretaría de Trabajo de ese entonces. Muchas luchas de ahí para acá, muchos sacrificios de esos maestros que lo dieron todo. Hoy en día, la razón de ser de la Asociación Dominicana de Profesores, pues, son los maestros públicos. Solamente se albergan en su seno los maestros de las escuelas públicas. A principios, en la década de los 70, de los 80, pues, hubo muchos sacrificios, hasta muertes, de algunos maestros que son considerados como mártires. Hoy en día, hay muchos intereses políticos y empresariales, sobre todo los empresariales, que les interesa hacer desaparecer nuestro sindicato. Aprovecho la ocasión para llamar a la clase que se alberga ahí, en este sindicato, para que nos unamos y mantengamos esa misión por la cual fue creada la Asociación Dominicana de Profesores. Estamos viviendo un momento difícil, donde a nivel latinoamericano, por no decir a nivel mundial, pues, si tienen intereses de algunos empresarios de hacer desaparecer los sindicatos, y nuestra gloriosa Asociación Dominicana de Profesores no es ajena a ese deseo, a esa voluntad que tienen esa gente para lograr sus intereses económicos. Tienen una pared que les impide entrar a dirigir los destinos de la educación de los países latinoamericanos. Pero la Asociación Dominicana de Profesores en este momento está firme, y esperamos que siga así, unida, imbatible. Si nos mantenemos unidos, seríamos imbatibles. En octubre también hay elecciones de este año. Esperamos que sepamos elegir a los mejores representantes y que defiendan los intereses por los cuales fue creada la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP unida siempre ha vencido. Si nos mantenemos unidos, siempre venceremos. ¡Gracias!